Hoy vamos a hablar sobre nuestros miedos, ¿os parece? Y no vale decir las arañas que os veo venir. ¿Ester? Las arañas. Venga, va, en serio. Suspender. Engordar. Perder en el Need for Speed Rivals. Perdona el Call of Duty. Caerme en público. ¿Qué? ¡Soy muy torpe! A mí no me da miedo nada. Anda, eso es imposible. Me imagino que suspender. Decepcionar a mis padres. Bueno, eso es muy común, a mí también me pasa. Te presionas mucho. Lo suficiente como para tener ataques de ansiedad. Por eso estoy aquí. A ver, me da miedo querer tener novio dentro de unos años y no poder. Tienen miedo de no encontrar al chico, perfecto. Tengo miedo de que no me quieran. Raúl. Bueno, mi... Mi mayor miedo es... Es que el instituto no se acabe nunca. Que alguien me conozca de verdad. Porque puede que no les guste. Prefiero ser un bicho raro que un monstruo. Tenía miedo de que me gustara Madrid. Y está empezando a gustarme. Y sobre todo tenía miedo de no volver a tener amigos. Pero creo que no va a ser un problema. Raúl, ¿te lo has pensado yo? Sí. Las arañas. Gracias. 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 Gracias.